No le tiro fuego, prendido está el juego Tumbado en el barrio, sin tenerle miedo Dime el concepto, le tiro el precepto Ando sin pretextos, encerrado en un anexo A mí no me confundan, no somos del mismo molde Los pongo a sufrir para que vivan esta morgue México está cabrón, no hay nadie que lo duden País donde te matan por confundir tu nombre Dime lo que tienes, dime lo que prendes Dime lo que vendes y pega como el dengue Me abriré las clicas para algo inteligente Y si te lo explico no lo entendería tu gente Que revienten nuestros bajos como lo es el salario Dime lo que tienes pues me siento mercenario No soy un soldado pues disparo con mi cano Qué triste es su vida si su sueño es ser narco Fuego, fuego lo que suena en tu banqueta Música explosiva para cabezas huecas Son intolerantes, les traje esta crema Ando depurando a puro pinche feca Fuego, fuego lo que suena en tu banqueta Música explosiva para cabezas huecas Son intolerantes, les traje esta crema Ando depurando a puro pinche feca Ando en una soledad como García Márquez Lomé es una sinfonía como Carlos Chávez Si abres la boca te pego como Marquez Me siento en una revolución como Hugo Chávez Soy el fresco de mi colonia como la menta Es que mi colonia huele demasiado fresca Te traje sabor al tequila con una fresca Esto es puro hielo pues mi rima sí refresca Nunca me van a ver tirado en el pavimento Siempre me van a ver luchando por lo que quiero Siempre me van a ver pegando por los que quiero Y lo que quiero es salir de todo este tormento Entre más culero me gano más respeto Rest in peace pa' todos esos raperos Como persona soy demasiado malo Pero mi flow nadie lo ha superado Fuego, fuego, lo que suena en tu banqueta Música explosiva para cabezas huecas Son intolerantes, les traje esta crema Ando depurando a puro pinche feca Fuego, fuego, lo que suena en tu banqueta Música explosiva para cabezas huecas Son intolerantes, les traje esta crema Ando depurando a puro pinche feca Música explosiva God Música explosiva para cabezas huecas Música sniper